Si no llegaron, estamos feos. Bueno, señores. Ay, ay, ay. Arnos, pasando trabajo con estos computadores que nos quieren. Están negados, Arnos. Se negaron, negados. Pero vamos a esperar, Arnos, que algún día será. Algún día llegarán. Van de camino, Arnos. Mira a ver si tuve ese título allá para arrancar con estos señores. En el país existen leyes obsoletas. Leyes que se hicieron con odio. Leyes que se hicieron con odio. Y esas leyes que se hicieron con odio permanecen. Permanecen. Y hay gente que está tratando de que muchos años después ese odio siga dominando el país. No sé, Arnos, si tú ves la publicación aquí. El Tribunal Constitucional está apoderado de una instancia contra la ley que penaliza las alabanzas a Trujillo. Aquí se hicieron leyes cuando Trujillo, cuando Trujillo lo mataron. Leyes cargadas de odio. Leyes que iban en detrimento de todo el que había pertenecido a algún estamento cuando Trujillo. Y esas leyes se hicieron para favorecer a un grupito, para favorecer a un grupito que se asoció para quedarse con todo, absolutamente con todo lo que era de la familia Trujillo. Y ese grupito se encargó hasta de hacer leyes especiales. Haciendo leyes especiales. Y esas leyes se hicieron con el propósito de que se pueda legalizar, de que se pueda legalizar que muchas de las, de los bienes de la familia Trujillo pudieran ser enajenados, pudieran ser usurpados, pudieran ser capturados por personas que querían o que quieren siempre quedarse con todo en este país. Y una de esas leyes que hicieron fue la que prohibía hasta mencionar la palabra Trujillo en este país. Y el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo diez acciones directas de inconstitucionalidad, entre las que figura la impugnación de la ley número cincuenta y ocho ochenta, que establece penas, óigame esto, establece penas contra las alabanzas del régimen tiránico y antidemocrático de Rafael de Unida Trujillo, dictada el 3 de mayo de 1962. Esa es una ley que va contra la expresión del pensamiento. La acción de inconstitucionalidad fue conocida en una audiencia pública encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, la cual fue celebrada en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia. La instancia fue presentada por el abogado Rudis Antonio Mejía Tineo, quien pidió declarar la inconstitucionalidad de la legislación por alegada violación a los artículos siete, ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y cinco, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve de la Constitución de la República. La Procuraduría General de la República pidió declarar inadmisible la acción de constitucionalidad a través del procurador conjunto, Emilio Rodríguez Montilla. Mientras, el Senado solicitó que sea acogida, oígame esto, el Senado solicitó que sea acogida y la Cámara de Diputados lo dejó a la soberana apreciación del tribunal. El Senado estuvo representado por los abogados Alejandro Peña y Frasio Garrido y la Cámara de Diputados por Tirso Ramírez y Jerry Antonio de Jesús Castillo. O sea, cosa extraña, quien está pidiendo que no es la, el Ministerio Público, que debería tener un poquito más de conciencia. Sin embargo, los legisladores, que son los legisladores, no sé si ahora no le llegó el título ya, los legisladores, que son quienes tienen, quienes tienen la responsabilidad de las leyes, le han dicho al tribunal, no, profesor, ustedes tienen que resolverlo, porque es una realidad, es una realidad que ustedes tienen que resolver. ¿Y por qué le dice el tribunal, le dicen los legisladores al tribunal que tienen que resolver resolver eso? Porque realmente, señores, realmente, señores, hay una dificultad y es que esa es una legislación que está contraria a muchos de los preceptos constitucionales como que, como es la expresión del pensamiento. ¿Y qué tendría de subversivo, qué tendría de subversivo que una gente esté diciendo, viva Trujillo? Ya eso es un asunto que es pecado, ya eso es un asunto que va en contra de la ley y que hay que trancarlo. Miren, esos fueron de las cositas que se dieron en este país cuando cayó el régimen de Trujillo, cuando mataron a Trujillo, se hicieron muchas cosas en el país que no estaban del todo correctas. Y esa quedó guardada mediante ley. Entonces, esa ley debe ser, debe ser anulada. Y ya el tribunal constitucional dejó eso en estado de fallo. Lo dejó en estado de fallo y se espera que en los próximos días se esté fallando, se esté fallando con esto. Y entonces, se tenga, se tenga ya una decisión de este, de esta instancia, que fue una instancia interesante, porque son cosas que hay que debatirla, son cosas que hay que debatirla. Y miren, hay gente hoy que se llama, que son de que demócratas, cuando usted le presenta eso, no, eso no se puede, ¿cómo es? Tú eres Trujillita. Ajá. Y tú, ¿qué eres? Perremeísta, peledeísta, de la fuerza del pueblo. ¿Y cuál de ellos está libre de pecado? ¿Cuál de ellos está libre de pecado? Entonces, aquí en este país, señores, hay necesariamente que poner las cosas en su lugar. Y esas leyes que se hicieron llenas de odio, cargadas de odio, hay que ir nivelando la cosa. Esas leyes que la hicieron gente para beneficios personales, para poder adueñarse con toda libertad de todo lo que era de la familia Trujillo, todo eso hay que revisarlo en este país. Todo eso hay que revisarlo en este país. Todo eso se debe revisar en este país. Yo espero, yo espero que usted, que me está viendo, entienda lo que yo estoy diciendo. Llenaron el país de leyes para beneficiarse. Un grupito hizo eso. Llenó el país de leyes para beneficiarse. Y eso no, eso no va con lo que es la ley de República Dominicana. Entonces, ya el tribunal, no sé por qué me quitó el título que tenía ahí, constitucional, tiene esto en estado de fallo. Anteriormente, en diciembre del 2020, el Tribunal Constitucional también dejó en estado de fallo otra instancia de inconstitucionalidad contra esa ley. Otras acciones de inconstitucionalidad conocidas, pues también fueron dejadas en estado de fallo por el tribunal constitucional. Esperemos, esperemos a ver qué va a pasar con esta ley, que son muchos sectores que están pidiendo que se elimine, que se deje eso fuera, que ya el país tiene que salir a flote y dejar atrás ese odio. Usted me escuchó. Tiene que salir a flote el país y dejar atrás el odio. Seguimos con más. ¡Gracias!